Muy buenas tardes, primer contacto con los deportes en la revista en tiempo real del canal Caribe. Comenzamos con Béisbol Sub-23 y es que en el estadio Guillermón Moncada se disputa una de las semifinales de la séptima serie nacional de la categoría. Las Tunas y Santiago de Cuba efectúan su cuarto choque de un cruce que marcha 2-1 favorable al equipo visitante. Hoy mismo pudiera quedar definido el otro elenco finalista tras el éxito en la otra semifinal de Villa Clara. Sin embargo, en estos momentos, cuando se juega el sexto capítulo, iba ganando el equipo de las Obispas de Santiago de Cuba. Cuando vemos que han tenido que realizar un cambio en el bullpen, el equipo de Santiago de Cuba, el marcador, era favorable a las Obispas de Santiago, 4 anotaciones por cero cuando se jugaba la segunda mitad del quinto episodio. Y como ya les comentaba, hoy también el equipo de Villa Clara venció en la mañana a Pinal de Ríos 6 carreras por 3 y se clasificó así a la final de la serie Sub-23 de Béisbol. Los pinareños comenzaron impetuosos luego de marcar dos veces en el capítulo de apertura, pero en la baja de esa misma entrada, la tropa naranja repostó con paquetes de 5 anotaciones que a la postre fueron decisivos. Randy Cueto se ejenció el éxito en lo personal y Gabriel Cantero sufrí al revés, en tanto Luis Darío Machado despegó un cuadrangular con la casa llena. Este representó la tercera victoria para los pupilos de Julio César Álvarez, que los catapulta a la discusión de la corona en esta séptima edición. A propósito, al finalizar el partido, los honroneros de la jornada Luis Darío Machado ofreció sus impresiones al comentarista Daylon Pérez Urbano. No, en este turno me preparé a dar una buena conexión en ese turno, me tocaba decirle juego a mí, y ya, y lo hice bien y traje para el equipo. Y va adelante, el equipo va a ganar. ¿Ante qué lanzamiento conectaste ese cuadrangular? Una recta alta. Una recta alta. ¿Y cómo viste el contrario, Pinar del Río, en el terreno? Nada, pues tenía buen equipo, buen picheo, buen picheo, un picheo excelente. ¿Ahora en la gran final, qué pasa con Villaclara después de cinco años a discutir el título de Cuba? A ganar el juego diario y a ganar el campeonato, esa es la mentalidad de todos aquí en el equipo. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Continuamos con béisbol, ahora la categoría sub-15. Por la puerta ancha salió el conjunto cubano en su primer partido del campeonato mundial que se celebra en la ciudad mexicana de Hermosillo. Amplía la noticia desde la sede del periodista Aurelio Prieto Alemán. El equipo cubano de béisbol sub-15 logró una clave victoria en su debut contra México de cuatro carreras por dos. Alcanzó su primer triunfo ante los anfitrones que los pone a un paso de la clasificación a la super ronda. Sí, lo dijimos en un primer momento que llegamos a un partido muy interesante, muy complicado ser el primer partido y arriba de eso que sea con la sede, eso implica un poco de presión. Pero nada, sacamos el estirpe que hemos dicho durante todas las entrevistas y ahí están los muchachos con la victoria. Salí tranquilo, relajado y fui a hacer mi trabajo. Después me descontrolé un poco pero supe superarlo y resolví el resultado. Me siento bastante orgulloso ya que me dieron la oportunidad de abrir ese primer juego que era muy importante y pude resolver bien. Lancé como tres inis, llevo cuatro inis, lo hice bien y el resultado salió para el equipo. Este primer juego que es típico en las competencias, que es el ADU del equipo y me sentí muy bien y seguir aportándole a mi equipo para obtener la victoria y llevar la medalla de oro que es lo que más deseamos nosotros y el pueblo de Cuba. Nos vemos bastante bien, claro, tenemos que mejorar todavía algunas cositas y a seguir batallando y nunca rendirlo, seguir juego por juego ganando y ganando hasta el final que consigamos nuestro objetivo que es la medalla de oro. ¿Se sintieron bien ustedes? Sí, nos sentimos todos, nos sentimos bastante bien y todos. Todo el tiempo, ya logramos la primera victoria, estamos segundas de seguro de la clasificación. Hoy el juego será a las 3 de la tarde, hora de México y 6 de la tarde en Cuba. Jordan Rodríguez fue el lanzador designado por Alexander Uquiola contra la representación de República Checa. Aurelio Prieto Alemán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.